Hemos Gran Vía, por favor. Si queríamos irnos a la Gran Vía, hasta las 7 de la tarde no damos ese pistoletazo oficial de la Nueva Gran Vía. Pero invitamos a todos, ¿o qué hacemos? Invitamos a todos, claro que sí. Os quiero ver por allí, a la Gran Vía, a las 7, ¿vale? Háganos una foto, cómo ve la Gran Vía, la Nueva Gran Vía, los bancos. Preciosa, preciosa. ¿La ha invitado a Pablo Iglesias también? Gracias, perdón.